Desde el menú Mis Apps, vamos a abrir la app de Jojo Phonics Student's Book 1. Ahora, hacemos clic en Let's Begin. En el menú principal, tenemos varias opciones. En Story Songs, podemos acceder a las canciones que acompañan a cada cuento. Tienes acceso a las canciones en versión normal y en versión karaoke. En Stories, podemos acceder a los cuentos. Tenemos dos opciones. La primera es Listening. Aquí podemos escuchar una narración del cuento. La segunda es Working. Aquí podemos trabajar el vocabulario clave del cuento. Y además, podemos acceder al jingle y al gesto del sonido que estamos trabajando. En Activities, tenemos una amplia variedad de actividades interactivas para cada sonido que podemos usar en el aula. Para escuchar las instrucciones de las actividades, hacemos clic en el icono del altavoz. Por ejemplo, en esta actividad, tenemos que identificar qué palabras tienen el sonido S. Cuando terminamos, hacemos clic en el tick. En la opción Phonics, tenemos acceso a un teclado de los sonidos. En este nivel, solo está disponible Simple Code, que es un teclado de sonidos. A medida que los alumnos van subiendo de nivel, los sonidos se van desbloqueando. En los niveles más altos, además, tenemos Complex Code. Este es un teclado de sonidos que tiene todos los diferentes tipos de spelling. En la opción Cards, tenemos Vocabulary Cards, Action Cards y Word Cards. En Vocabulary Cards, encontramos las tarjetas de vocabulario de los cuentos. Si hacemos clic en el botón de abajo, podemos acceder a juegos de memoria para practicar el vocabulario. En Action Cards, tenemos acceso a la tarjeta principal de cada cuento. Desde aquí, podemos escuchar el jingle y ver el gesto del sonido del cuento. En Word Cards, podemos ver palabras que llevan los sonidos que estamos trabajando. De nuevo, si hacemos clic en el botón de abajo, podemos acceder a un juego de memoria.